Almuerzo de Negocios presenta, de primera mano, Almuerzo de Negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, 11.50 minutos de la mañana de este jueves, pre-fin de semana. Ey, pero espérate. ¿Cómo que pre? ¿Pre? Porque el fin de semana ¿cuándo comienza? El sábado. ¿Cómo? ¿Cómo los sábados? El jueves. El fin de semana arranca los viernes. Tú no has oído. Mira, los sábados no tienen frase. Los domingos no tienen frase. El único día que tiene una frase es el viernes. Es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Es decir que los fines de semana arrancan desde el viernes. Pudiéramos decir desde la tarde del viernes, tarde, noche del viernes. Ya la gente cambia como el setting mental. Y ya se pone de otra manera. Así que nada, estamos en este pre-fin de semana porque desde los jueves la gente... Y cuando es fin de semana de cobro también la gente se pone como rápida. Así es. ¿Qué día que se va a cobrar, Rafa, este fin de semana? Porque el 30 cae domingo. No, eso es el viernes. Mañana. Eso es el viernes. Para que no se peleen en este país, el viernes. El viernes hay que cobrar, papá. El viernes hay que pagarle a todo el viernes. ¿Lo vamos a ver para el dos? No. No. El dos no, el uno. El uno. Serían los dos casos, pero como quieran. Es mucho esperar, ¿eh? Sí, claro que sí. Y vamos a agradecer a Altís, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Y nosotros estamos súper, pero súper contentos de recibir en el día de hoy a nuestro buen amigo Miguel Calzada. Sí. Que ya nos hacía falta tenerte por aquí. Hacía un buen rato que tú no venías por aquí bien. Yo me siento complacido, feliz, orgulloso. Y felicitarlo por esta infraestructura nueva que ustedes tienen. Porque esto no se le puede decir escenario, set ni nada. Es una infraestructura. Exactamente. Ustedes deben estar ya en el tema de patrimonio. Casi patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Mira, yo voy a hacer una confesión. Qué bueno tener a Miguel, que siempre nos vemos en todas las actividades. Nos saludamos con mucho cariño. Hacemos muchísimo networking desde hace años. Aparte de que lo hemos entrevistado. El día que se haga el libro oficial de lo que es el turismo y de sus colaboradores, Miguel Calzada debe tener varias páginas en ese libro. Porque ha sido un visionario, una persona que ha estado en estos temas. De que estamos en el turismo y que por moda no. Cuando nadie creía en eso, ahí estaba Miguel apoyando las iniciativas con su canal, con sus actividades. Y de verdad que nos enorgullece. Y como dicen los urbanos, no le ha bajado. Nunca. Él no le ha bajado a eso, todo lo contrario. Y a través de revista, a través de televisión, a través de esa visión, durante décadas ha estado entre nosotros. No quiero decir con esto que está viejito, sino que comenzó muy joven. Muy jovencito. Con este tema del turismo. Viste, viste, lo arregló al final. Sí, lo arregló al final. No, pero lo que pasa es que ya uno tiene estos ribetes para alinear el tren delantero. Entonces, Miguel, antes de entrar, y disculpa la interrupción, antes de entrar con esta edición de Vacaciones CTN, yo creo que tú hagas un poco de historia y de dónde nace la visión de tú tener un proyecto que ha perdurado en el tiempo. Primeramente, gracias nuevamente por la oportunidad. Y gracias por esas palabras de reconocimiento. Lo que pasa es que cuando tú sales en mucha página de eso, después te caen atrás de los impuestos y comienzan a darse seguimiento. Pero yo no he hablado de dinero en ningún momento. Pero, oye, yo creo que la palabra clave es pasión. Cuando hay pasión y tú estás seguro de lo que tú estás haciendo es bien, y tal vez te toma tiempo, como me tomó tiempo que la gente creyera en este proyecto. Al principio, ¿quién no ha llegado a un hotel en cualquier parte del mundo y prende la televisión y había un canal, circuito cerrado de ese hotel, de esa habitación, que te orientaba qué hacer, si había qué hora el check-out, check-in, si había piscina, que si había restaurante, que si había alguna actividad comercial en el entorno. Pero antes era una computadora. Y si esa actividad te decía, la piscina de tal hora a tal hora, y no se actualizaba y estaba lloviendo, tú no sabías qué hacer en ese hotel. Entonces, de tanto viaje promocionando lo que fue los inicios del desarrollo turístico del país, yo viajé a muchas partes del mundo con lo que fue la ley 153, que era el origen de crear, donde nace crear fondos para construir proyectos turísticos. Todo eso era deducible 100% de la renta. En aquel momento era impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nace la ley 153, yo trabajaba con Rafael Blanco Canto, mi único jefe en mi vida pro inversión, seis años. Entonces, yo viajé con maquetas, no había brochures, no había videos, con una maqueta para Nueva York, con una maqueta para Puerto Rico, con una maqueta para España. Recuerdo que tuve varios percances, porque las casitas de la maqueta, las villas, se rodaban. Entonces, cuando tú la presentabas en un evento, con todo y todo, yo vendí la casa de Don Tato, como tres veces, de Playa Dorada. Entonces, yo la rodaba, dándole unos toquecitos en la casita, y iba brincando. Eso me trajo en ese raíz de Puerto Plata, ese problema. Pero, promoviendo el país con esta ley y esos incentivos, me di la oportunidad de ver y conocer ese tipo de necesidad de un canal especializado. Entonces, en vez de pensar en un hotel, Telecable Nacional estaba naciendo. Apenas tenía 5.000 suscriptores. Y era El Cable. Había otra empresa, pero era muy pequeña. Y conseguí, diseñé mi logo. Tenía la idea, no tenía canal. Conseguí el canal, tenía la idea y tenía el logo. Pero yo no sé de televisión. Y el 5 de junio del 95, hace 30 años, salimos al aire. Y me dijeron que yo estaba loco, que un canal de turismo era una locura. Y eso me golpeaba, porque yo estaba muy seguro de lo que yo quería y lo que entendía. Y hoy la vida no me dejó echar para atrás, sino que agradecer el éxito, reconocimiento nacional de la importancia del turismo en nuestra economía. O sea, no me equivoqué. Pero yo decía, si hay un canal de salud, si hay canales de noticias, si hay canales de música, ¿por qué no va a haber un canal turístico? Había canales hasta de gastronomía, que uno veía en los canales de cable. Entonces, ¿qué problema era? Después que ustedes me recibieron a mí, que uno de ustedes era el restaurante tal y el otro el hotel tal, yo logré venderle publicidad, pero no tenían comercial de televisión. Entonces tuve que convertirme en productora, regalarle a ustedes los comerciales para que lo colocaran conmigo. O sea que el costo de producción, se había consumido lo que yo me iba a ganar cuando ustedes colocaran la publicidad. lección de vida. Entonces... Es maravilloso que expliques el proceso, porque la gente piensa que el éxito te llegó inmediatamente. No, no, no. Te llegó inmediatamente. Mira, incluso un testimonio muy... que con ustedes me luce, porque ustedes... El tema de negocio es obviamente explicar el éxito. Y esto no es cuestión... Antes no existía la palabra emprendedor. Era simplemente un apasionado o un loco. Exacto. Entonces... O la combinación de ambos. Pero la palabra emprendedor no existía. Entonces, yo recuerdo que yo hice unas carpetas con uno de gradé de colores, que si hubiera habido un concurso de carpetas, yo gano. Y yo nada más hice cinco carpetas con de gradé. Y me costó un dineral. Sí. Y la idea era buscar cuatro clientes columna que me soportara mi costo. Claro. Y obviamente ya salí a buscar menudo. Y no fue así. ¿Por qué? El tiempo me dio la razón. Y una de las entrevistas más importantes mías fue don José León Asensio, que en paz descanse. Yo lo tenía en gloria. Y él... Yo lo fui a recibir. Digo, yo lo fui a visitar. Yo andaba con una VHS, una televisióncita que tenía VHS. Y una extensión, porque no había cómo tú enseñar un PDF ni nada de eso. Entonces, yo me fui. Don José, ¿qué puede pasar? Y yo... ¿Dónde hay un tomacorriente? Conectaba la extensión, la televisión en su escritorio, y le daba play al VHS. Y el VHS lo que te enseñaba, lo que yo estaba diciendo, el sueño, con imágenes editadas, etcétera, etcétera. Pero en VHS. Y le doy la carpeta. Y don José coge la carpeta y comienza a ojearla. Y me comienza a piropiar la calidad, el degradé de colores, los programas, cómo se llamaban. Ya yo tenía a Elis Pérez, a Rodolfo Epinal. Yo tenía... Yo arranqué con los pioneros del sector turístico. Y me dice don José, coge la carpeta, la cierre, la pone en un lado. Y yo siguiendo la carpeta con los ojos, porque nada más eran cinco, y la puse a un lado. Y coge una libreta y saca el lápiz con la punta más afilada del mundo. Y me dice, ¿cuál es mi precio? Y yo me quedo mirando. Pero está ahí don José, el tarifario anual y mensual, qué sé yo qué. No, el mío. ¿Cuál es mi precio? Entonces yo le digo, mire don José, usted me deja volver a salir, entrar, porque yo no estaba preparado para esa respuesta. Yo vuelvo a colocar... Él quería cerrar y me... Deja la televisión aquí, no te apures, déjala aquí, ve, sal y entra. Y me siento, y vuelvo y me pregunto, ¿cuál es mi precio? Y yo, oh don José, el que usted diga, el mínimo que había ahí eran creo que 35 mil pesos o algo así. Me dieron 11. Y yo, y él me dijo, eso te va a ayudar. Sí. No era lo que yo esperaba. Claro. Pero fíjate que al otro día que salió el logo de ellos y el comercial de ellos, entraron más de 20 clientes. Me agarró. Y tuvieron, hasta que vendieron la cervecería pagando 11. Nunca se le aumentó. Wow. Inclusive, yo tenía un video que se llamaba Así Crecemos, que se lo pasaban al personal internamente. Y yo se lo pasaba en el canal, porque era la única empresa que se preocupaba por capacitar el momento libre o la capacitación del profesional que trabajaba con ellos. Oye, esa gente le buscaban hasta un psicólogo a alguien que iban a pensionar, sexólogo, para que sepa cómo se iba a comportar en su casa, porque ya no iba a trabajar. Y a la esposa le daban una conferencia para ver cómo iba a tratar a ese señor que estaba pensionado por X cantidad de años. O sea, cuando tuve algo así, mi sueño era salir en la revista de ellos, Leoncito, que atrataban la foto de los empleados. 11 años, 20 años, 35 años, qué sé yo qué. Y eso, obviamente, sumándolo a la pasión mía, fui aprendiendo. Me di muchos tropezones. Yo viajé a Europa con CTN, con Eli Pérez, con Rodolfo Epinal, y allá le vendía un reportaje a cada estampa, pagar la dieta de estar allá. Porque yo me fui a aventurero total. Vamos a resolver. Pero hoy puedo decir que hay un antes y un después de CTN, hay un antes y un después, no de Miguel Calzada, porque yo soy la mecha de un grupo que ha confiado en mí. Yo he convencido a mucha gente que el turismo es importante. Hay una generación joven que ha pasado por CTN en estos largos años. Mucha gente joven que donde quiera que estén, le picó el mosquito del turismo y lo defienden. Y hoy, vuelvo y reitero, no es fácil, pero cuando hay pasión, se empueve. Y 23 años de un evento, como la feria de vacaciones CTN, yo digo, hace tres años, ya no vuelvo a hacer más. Porque no es fácil montar un evento de esta categoría, hacer sentir bien a todo el mundo, complacer a todo el mundo. Yo quiero hacer una de veterinario y una variedad de animales. Sí, porque es que obviamente es complejo, pero uno trata y gracias a Dios la feria se ha posicionado en el sentido de que es familiar. Este año está la vigésima tercera versión, tenemos casa nueva, por siete años he montado en Zambil, pero en 23 años me han tocado varias elecciones. Entonces, como la feria es mayo, yo he tenido que rodar. Pero no el hecho de rodar significa que me están esperando. Aquí los salones de los eventos están todos los fines de semana, hay una boda. O todos los salones tienen algo. Y yo necesito mínimo cinco a seis días con montaje, desmontaje, inauguración y los tres días de feria. Entonces, pocos lugares te ofrecen esa facilidad. Pero este año estamos aquí vecinos en el Embassy Suite de Washington, Santo Domingo. Tenemos 450 parqueos, tenemos descuentos especiales de fin de semana. Ese fin de semana para que la gente venga del interior, disfruta de la capital, disfruta de la feria. Para nosotros que vivimos aquí, tal vez un escape con la familia de vámonos para un hotel y quedarnos ahí. O pasar el día en la piscina y vivir la feria. Entonces, este año que hemos iniciado, en el 2004, iniciamos el día de la inauguración haciendo reconocimiento a nuestros predecesores o empresas importantes. Y yo soy de los que creo, que la gratitud es el alimento del alma. Y hay que ser agradecido porque todo el mundo ha jugado un papel. Claro. Y yo soy así, no es un teatro ni nada. A mí me gusta. Este año está dedicada, así como en el 2021, cuando pospandemia hicimos la feria. Fue un reconocimiento y dedicada al presidente Luis Abinader, pues se tomaron medidas que abrió el país. A la banca se le hizo un reconocimiento. El año pasado, las cadenas hoteleras importantes. Este año, un homenaje póstumo a Hans Dannenberg. ¡Wow! Quien, de una u otra forma, en cualquier parte del mundo, tiene una huella en pro del país, turísticamente hablando, diplomáticamente hablando, líneas aéreas hablando. O sea, en toda la parte comercial, Hans Dannenberg, y con orgullo lo digo de verdad como amigo, que me metió en varias cosas. Yo, por cabezadura, le seguí la corriente. ¿Cuántos amigos tenemos nosotros que se hayan ganado un duelo nacional de tres días? Increíble. Porque ha habido gente que conocemos, pero no son de nuestra generación. Él es más joven que nosotros y se ganó ese reconocimiento del gobierno. Tres días de duelo nacional por su trayectoria. Entonces, qué justo y qué honor poder dedicarle a un evento donde él era un cómplice del éxito de lo que hoy tenemos como turismo en el país. La misma noche tenemos unos reconocimientos especiales a cadenas hoteleras, a instituciones del sector y a una persona muy, muy especial, que yo lo dejo para toda esa información para ese día, para que sea obviamente la expectativa. Ni ellos saben que se les va a hacer ese reconocimiento. ¡Qué chévere! Entonces, como novedad de este año también, el viernes 12 de julio, inauguramos el 11 de julio. La feria es del 12 al 14 de julio. 10 de la mañana, 10 de la noche, completamente gratis. Familiar. Tenemos un área de niños, piscina. Tenemos una serie de cosas para los que fumamos puro. Un área para poder fumar puro. Un barcito muy chulo para los adultos. Porque las que toman la decisión de las vacaciones son las esposas. Para que lo sepan. Y a nosotros nos llaman ya para el tarjetazo. Entonces, yo le tengo el área para que el tarjetazo no sea tan duro en ese barcito. No sea tan doloroso. Exactamente. Pero tenemos los financiamientos de banco. Tenemos los verifón en cada stand. Pero este año tenemos un tema muy importante como panel, conferencia. El viernes, 12 en la mañana. Sargazos. Reto de la República Dominicana. ¿Qué tema? Ese tema y los cómplices de nuestros en este panel son el CODES, Azonadores, Unive y tenemos también la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Y se han ido integrando representantes de medio ambiente. No es una culpa de ningún gobierno ni del sector privado. Pero tenemos que buscar una solución y tenemos que hacerle frente. Entonces, dentro del marco de la feria vamos también a darle una connotación de algo importante de aporte. Y que eso tiene mucha gente interesada en que se haga. Y eso después que terminemos el panel, de las 10 de la mañana a media mañana, pasamos a los salones y conocemos y disfrutamos. Y ya no cambiamos la Chacabana por colores pasteles. Miguel, la estructura está bastante clara y muy bien pensada. Pero quisiera en esta pregunta irme a la parte ya más comercial, porque voy a la feria con mi familia y voy buscando atractivos precios y también, como tú bien dices, financiamiento. Vamos a tener descuentos increíbles y cartas de ruta importantes. Entre la oferta hotelera que tenemos presente de las 92 mil, uno dice 92 mil, otro 97 mil. Nosotros tenemos el 80, 90 por ciento representadas en los estanes que están presentes. Entonces, nadie, por sentido común, nadie va a comprar un stand, lo va a vestir, va a poner un personal tres días para tener los mismos precios que tiene la oficina de la tiradente. Entonces, ya eso te dice que van con oferta. Y como van 23 años de feria, se ha generado una tarifa que se llama vacaciones CTN. De hecho, hay agencias de viajes que no participan porque obviamente yo tampoco estoy prostituyendo de que haya 20 agencias. No, no, no. Están los hoteles vendiendo directamente, están las líneas aéreas directamente, están los proyectos inmobiliarios directamente, hay agencias de viajes y hay cruceros. Pero, ¿qué pasa? Que vienen agencias del interior y compran un sinnúmero de habitaciones y se van al interior a venderla. Pero la compran ahí a esa tarifa de la feria. Yo tengo anécdota de gente, hasta de hoteles, que han venido parejas, dos parejas de evangélicos. Y la oferta era tan buena, y había una empresa alquilando unos autobuses, para tú no tener que ni manejar, con Rencar, pero una cosa grande. Y se fueron 150 evangélicos, hicieron un retiro. Wow, de dos pasajeros. Ellos llamaron de ahí mismo, pam, 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 y vinieron inmediatamente y compraron. Y era un hotel de Anza Marina. Entonces, esos testimonios, cuando llegan para atrás, esos testimonios dicen que la feria llegó, que la feria generó algo diferente. Y que hay un valor agregado, es decir, más allá del precio, y mira, no escribe aquí, por ejemplo, Ariel Sepúlveda. Antes de irme de vacaciones, primero espero la feria para tomar una decisión junto con mi esposa. Es decir, probablemente tú dices, quiero ir a Europa, déjame cotizar cuánto que cuesta. Entonces ya tú tienes una idea de por dónde anda la cosa. O sea, cuando llegaste a la feria, y tú estás viendo que el precio en la feria es, voy a poner un número, 25% menos de lo que ya tú tenías en tu cabeza. Tú dices, no, pero aquí queda el fuetazo ahora mismo. Y hay gente esperando la feria. Incluso yo tengo, como es mayo, el tercer fin de semana de mayo, la feria nace como antes de las madres. Y es un regalo obligatoriamente. Pero, reitero, por el tema de las elecciones, me tengo que rodar. Pero hay más ofertas, hay más ofertas y hoteles renovados. Hay hoteles, hay parques acuáticos que no estaban hace dos años. Entonces, cada hotel tiene un atractivo diferente. Y como yo digo, incluso, que como es familiar, y usted no tiene niños, le buscamos un niño para que entre y se sienta ahí y camine. Sí, 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 le incluimos un niño. Pero lo bonito de esto es la planificación. Señor, esta es una ciudad de adultos. Ustedes que tratan y conocen y recomiendan, y no hemos visto, como tú dijiste, en eventos y lugares que tienen que ver con el mismo sector turístico. Pero esto es una ciudad de adultos. Aquí nosotros no hay una cultura ni de caminar, que en familia, como tú lo haces en Europa. Ni de envejecientes. No, entonces, este evento, incluso cuando se hacía en San Vilpa, a mí yo iba en coche. ¿Por qué? Porque ahí está toda la actividad familiar, fuera del evento, en el salón que nosotros montábamos. Pero ahí estaba el área de niños, desde chiquitico hasta mediano, de adulto. Ahora pusieron una bolera. Pero, pero, esta actividad yo le tengo que crear todos los adornos para fines de que la familia pueda compartir. En este, en este, donde está Embassy Suite, hay cines. Yo no controlo las películas, pero yo espero que ese fin de semana tengan películas que también generen venir al cine y después voy a la feria. Ya estoy parqueado. O dejo al muchacho en el cine mientras voy a la feria. Esa es otra, es interesante. Inclusive, para fines de comer, hay una serie de ofertas en el entorno del hotel y el mismo hotel va a tener una oferta especial de gastronomía para los visitantes. Para nosotros que vamos a ver y a conocer. Entonces, eso todavía me genera ser creativo, buscando este apoyo. Las redes sociales, obviamente, en los 23 años de feria, hoy tienen un peso muy importante. Muy importante. Las radios tienen otro peso que antes. Y yo soy CTN y tengo publicidad y todo en el canal. Y hablemos de turismo y mi podcast. Pero el cuento comercial de difusión es otro. Totalmente. Aunque uno publique en un periódico, aunque uno publique en revistas, estas vallas electrónicas en la calle son, obviamente, también una opción que te dice, hay la feria y acordate. Y son costos que te van cambiando de inversión para difusión. Por supuesto.